Muy buenas noches, muy buenas tardes, tal vez para usted, para ti, o muy buenos días. Tal vez la mayoría son muy buenas tardes o muy buenas noches. Queremos y deseamos darles una cordial bienvenida a ustedes que nos están viendo. Hoy es un día fantástico, es un miércoles de oración. Las iglesias están cerradas, pero estamos transmitiendo en vivo aquí desde Santa Ana, Broadway, en Santa Ana, California. Y les extendemos una cordial y vasta y calurosa bienvenida aquí de las tierras del sur de California. Y también deseamos que se cuide, ¿verdad?, sobre todo este problema que estamos teniendo. Y también, pues, que sean bienvenidos a la programación del día de hoy. Así es que agradecemos que estén aquí y también que puedan conectarse con nosotros. Voy a invitarles, así como están, los que me están viendo, los que me pueden ver en vivo, tal vez, tener una palabra de oración para comenzar el culto del día de hoy. Veremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos tu presencia en este lugar. Bendice a la expositora de tu palabra, la doctora Yustia Arteaga, y que sea una bendición para cada uno de nosotros esta exposición de salud y también de la palabra de Dios. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar. Hay un canto que todos conocemos que se llama Dulce Oración. Es un canto, pues, dulce, ¿verdad? Porque la oración debe ser dulce, amorosa, y llega al trono del Señor, ¿verdad? Él entiende las oraciones como se las hagas de paso, ¿verdad? Y este, pero este canto se hizo hablando de la oración. Vamos a cantarlo en esta noche, este, para seguir avanzando en el programa que tenemos el día de hoy y poder seguir alabando el nombre de Dios. Dulce Oración. Escúchenlo. Dulce Oración. 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 Y que me ayudes a vivir, juntar mi Dios, dulce oración. Y que me ayudes a vivir, juntar mi Dios, dulce oración. Y que me ayudes a vivir, juntar mi Dios, dulce oración. Que hermoso canto, dulce oración. Creo que a todos nos gusta, a todos nos interesa y a todos también creo que nos anima a seguir adelante. Yo creo que todos ustedes han escuchado las noticias de todo lo que pasa en sus países, en sus estados, sus ciudades. Estamos al tanto de lo que pasa continuamente con esto. Yo creo que hay repercusiones, si están diciendo la verdad, no verdad, de cómo vino, cómo es. Nos imaginamos tantas cosas, pero no nos podemos quitar de encima coronavirus. Es muy difícil. La única manera es cuidarnos, seguir las indicaciones de todo lo que nos dicen. Quiero también mencionarles que cada noche estamos siguiendo el plan de nuestra iglesia de los 100 días de oración. Y estamos conectados con un número, si usted quiere marcarnos, porque esta conferencia se va a escuchar en ese número. Y en ese número cada uno de ustedes puede participar y puede también ser bien bendecido. Y yo creo que si ustedes participan, hemos puesto el número ya varias veces ahí en la página de la iglesia y ahí aparece, para que usted se conecte, para que usted participe. Vamos a ponerlo en unos minutos más, nuevamente escrito, ahí el número de teléfono, que mejor es escrito, porque a lo mejor lo escuchan y quieren mucho, lo quieren escrito. Y poder también tener y participar de esto. Porque así después del tema que se va a dar hoy, va a seguir la oración, va a seguir mañana, va a seguir mañana, esperamos hasta los 100 días, hasta el 4 de julio. O hasta que termine esta pandemia que estamos teniendo mundialmente. Nuestra iglesia mundial ha dedicado este plan de oración por 100 días. Originalmente la oración era porque la conferencia general se iba a llevar a cabo en ese fin de semana del 4 de julio. Pero este, como todo es sabido, por el coronavirus se cambió hasta el otro año, en el mes de marzo, creo. Así es que este año ya no se va a llevar este evento grande de nuestra iglesia. El próximo año va a ser muy reducido el número. Pero es que esto no sabemos hasta qué alcance tenga, cómo termine y qué consecuencias finalmente va a traer. Porque sí sabemos que algunos lugares están abriendo, algunos lugares están yendo para aquí, abriendo los negocios. Pero solamente es limitado y vamos a esperar cómo funciona esto. Pero nuestra iglesia va a tener este plan de los 100 días de la iglesia. Algunas cosas pueden cambiar tal vez cuando ya se abra la iglesia, cuando ya todo cambie. Vamos a empezar a tener los cultos limitados con actividades. No sabemos. Pero pronto sabremos noticias de cómo va a seguir esto. Así es que aquí en California tenemos también cuatro fases. Estamos en la fase, ahorita nada más la fase 1. Entraremos a la fase 2, el viernes que viene, donde van a abrir limitado a otros negocios. Pero en la fase 3 es donde se pueden abrir las iglesias. Y también con grupos limitados, ¿verdad? Y con mucho cuidado, con mucho aseo, con mucho, este, todo lo que piden. Así es que vamos a hacerlo. Bueno, esta noche tenemos el privilegio nuevamente de escuchar a nuestra hermana, la doctora Justi Arteaga. Cada primer miércoles del mes en nuestra iglesia ahí él tiene el tema de salud. Y esta noche le toca a ella. Así es que vamos a pedirle privilegio que le toque aquí a Justi Arteaga. Este tema tan interesante de salud que queremos que ella lo tenga. Gracias. Buenas noches, amigos. Buenas noches, hermanos. Como ya dijo el pastor, el primer miércoles del mes hablamos de salud. Y habíamos empezado, quisiera hacer como un recuerdo de los temas que hemos tratado. En diciembre del 2019 hablamos acerca de las emociones. Cómo un evento puede producir emociones diferentes en cada persona. El mismo evento, diferentes personas. Y uno de ellas, una de esas emociones es el miedo. Pero hablamos que ante el miedo, ante las situaciones adversas, nosotros tenemos a un Dios que nos apoya. Y que nos aferramos a su mano, podemos salir adelante. Para el mes de enero, tuvimos la visita del doctor Ugarte. Y él nos habló acerca de cómo los pensamientos actúan o van a influenciar en nuestra salud. Entonces, él también nos explicó que debemos de tener salud física, mental, espiritual. Y nos dio muchos consejos de cómo mantener esa salud. También nos habló acerca de cómo tener un sistema inmunológico alto. Para el mes de febrero tuvimos el tema de la fibromialgia. Pero ya el COVID había hecho noticias. Así que hablamos acerca del COVID-19, que había aparecido en China y que se estaba regando a parte de Europa, a diferentes lugares. Y el COVID solamente es una molécula de ARN cubierta con una grasita y con unas proteínas que le dan la característica de corona. Por eso se llama coronavirus. Se habló en este tiempo de que tenemos que tener mucho cuidado cuando tosemos, cuando estordamos, que usáramos el pliegue del codo y que si nos saludáramos, nos saludáramos solamente con el codo o con el pie. Pero esto cambió. En marzo las cosas cambiaron porque ya la noticia dice, esto va a ser una pandemia. Incluso ustedes o cada padre, cada familia debe prepararse porque sus hijos a lo mejor terminan el año haciendo su escuela online. Y así fue cambiando, ha cambiado la noticia. Abril, nosotros también hablamos acerca del coronavirus, pero esta vez ya no hablamos de que el coronavirus estaba visitando nada más. El coronavirus había llegado a Estados Unidos y llegó a muchos países e infectaba a las personas que estaban a su alrededor y estas a su vez a más personas. El contagio del coronavirus era muy grande, pero muchas personas no pudieron, tenían que mantener una distancia. Entonces ya comenzó ya para abril, ya teníamos la noticia de quedarte en casa. Así que lo que nosotros queremos o que el gobierno dice es no te contagies. Y se habló acerca de la cultura del miedo porque las noticias dan demasiada información y muchas noticias son falsas. En realidad, saber cuál es el origen del coronavirus no es nuestro problema, por lo menos a ese nivel no lo vamos a poder hacer. Dejemosle eso al gobierno, de lo que sí nosotros tenemos que estar muy seguros y ser responsables de lo que como persona debemos hacer. Entonces, una de esas cosas es todos los mandatos, lavarnos las manos, o sea, la parte sanitaria. Tener en cuenta de no entrar con estas, si hemos estado afuera o hemos visitado algún lugar que posiblemente ha estado contaminado, pues tengamos cuidado que cuando vamos a la casa no vayamos a llevar este virus. Lavémonos las manos, lavémonos las cosas que compramos, usamos la mascarilla, bueno, todo lo que ustedes ya lo saben. Hoy es mayo, el primer miércoles del mayo y seguimos con el coronavirus porque ahora la historia han cambiado un poquito. Antes se decía que el coronavirus producía el síndrome respiratorio agudo, que las personas se morían por una neumonia. Y eso porque seguimos el consejo de y la Organización Mundial de la Salud siguió el consejo de y también los diferentes médicos pues aplicaron el tratamiento. Pero yo quisiera que ustedes hagan, se imaginen una sala de cuidados intensivos, donde hay algunos pacientes. Uno de ellos produce convulsiones, tiene convulsiones, otro de ellos produce, tiene ataque al corazón, siendo que es una persona joven. Otra persona tiene problemas respiratorios y es una neumonía, todos los rayos X y todo muestra como una neumonía. Otras personas tienen la presión arterial tan alta, otros tienen sus manos y sus pies tan helados que produce hasta muerte capilar. Cada paciente tiene un cuadro diferente, pero tienen algo en común. Todos son positivos al coronavirus. Y esta es la parte que llama la atención, porque ahora sí vienen las investigaciones. El cardiólogo se da cuenta que hay problemas circulatorios, que el oxígeno no llega, que hay trombosis, es decir, coágulos. El neumólogo, el especialista del pulmón se da cuenta que esas manchas blancas que se ven en las placas del pulmón, esas manchitas donde el alveolo debería estar lleno de oxígeno, ahora están blancos, es porque las autopsias muestran que hay material de células muertas, que hay moco y entonces comienza la investigación. No les quiero hacer más largo el tema, pero ustedes van, ellos encuentran que el coronavirus realmente produce más daño a nivel de todo el cuerpo. Y tengo aquí una imagen. En el cerebro produce stroke. En la nariz, el coronavirus toma el nervio olfatorio y la persona pierde el olfato. En la tráquea también produce daño. Cuando el coronavirus está a este nivel, hermanos o amigos, entonces nuestro sistema inmunológico puede luchar muy bien aquí y muchas personas, algunos ni siquiera tuvieron síntomas, otros pudieron recuperarse rápidamente. Pero cuando el coronavirus llega a los pulmones, el problema ya es diferente. Como les decía, en los pulmones produce daño a nivel de los alveolos. En el corazón produce daño a nivel de los vasos sanguíneos y en todo el sistema circulatorio. Se dieron cuenta que las pruebas hepáticas también estaban alteradas porque las enzimas se elevan. Hay produce daño a nivel hepático. También produce daño a nivel del sistema gastro, el sistema digestivo. produciendo a los pacientes, muchos de ellos con muchos dolores abdominales y diarrea. Muchas madres embarazadas han presentado con el COVID positivo. Gracias a Dios, el bebé no ha salido positivo. Pero también hay daño a nivel de los riñones. Se dieron cuenta que el coronavirus daña casi a todo el cuerpo. Como les había dicho, en las manos, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, también produce daño por una necrosis. En los oídos, los pacientes se quejan de que sienten mucho dolor en los oídos, como que algo les va a explotar. En el ojo, la capa interna se irrita produciendo una conjuntivitis. La piel también se afecta. Muchos dermatólogos comenzaron a recibir pacientes con mucho rash, con mucho rash en todas partes. El daño, hermanos o amigos, el daño que el coronavirus hace es a nivel de todo el cuerpo. Pero, ¿qué podemos hacer? Cuidar nuestro sistema inmunológico. Hemos hablado acerca de los ocho remedios naturales, de tomar los té calientes, de hacer las inhalaciones. Pero también a este nivel ya puede producir infecciones. Déjele eso al médico, hermanos. Amigos, vaya con el médico. Quisiera contarles la misma anécdota que les había contado antes. Se encontró el abriego con la peste y le dice, ¿a dónde vas, peste? La peste dice, voy a Bagdad a matar a 500 personas. Y se fue. Días después, se encuentran otra vez y el abriego le dice, peste mentirosa, dijiste que ibas a matar 500 personas y han muerto 5.000. La peste le dice, yo maté 500. El resto murieron de miedo. Y eso fue lo que sucedió en casi todos los lugares. La gente entró, cuando escucharon la palabra pandemia, pensaron que estaban hablando de pánico. Y comenzaron a comprar todos los papeles higiénicos que encontraron en el mercado. Otros comenzaron a comprar todas las mascarillas que pudieron encontrar. Posiblemente las tienen en algún clóset, porque no se encuentran. Y en el lugar, en los hospitales donde se necesitan las mascarillas, no las hay. Entonces, ahora me gustaría hablar con ustedes. Tenemos que ser responsables y hacer nuestra parte. Nuestra parte es cuidarnos y cuidar a las personas de nuestro alrededor, especialmente las más vulnerables, como son las personas mayores de 60 años, las personas que ya tienen una condición, las personas especialmente con problemas de presión alta. Este día, también, como decía el pastor, estamos hablando acerca de los 100 días de oración. Y el tema para hoy de los 100 días de oración empieza con los versículos que encuentran en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 10. Y dice así, Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Dios es el que tiene el poder, hermanos. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Muchas de las personas se han recuperado. Gloria a Dios. Muchas de las personas, especialmente en esta etapa, es mejor considerarnos como que todos somos positivos y cada superficie que tocamos es positiva con el coronavirus. Así que tengamos cuidado, cuidémonos y cuidemos a los demás. Hoy, en los 100 días de oración, oramos por cuatro cosas especiales. Uno, los ancianos y los niños, los más vulnerables entre nosotros. Le rogamos a Dios que los guarde. Segundo, por aquellos que están entablando amistad con los refugiados musulmanes y que se han mudado recientemente a esos vecindarios. Pidámosle que Dios provea sabiduría a cada vecino para saber cómo guiarlos a la verdad. Tres, pidamos por las iglesias en todo el mundo que tengan fe en iniciar nuevos centros de influencia urbanos en las ciudades cercanas a ellas. Nuestra iglesia está aquí, que nosotros podamos llevar el mensaje de amor a nuestro vecindario. Cuatro, el último aquí, pero el más importante posiblemente, por el derramamiento del Espíritu Santo. Y lo repito, por el derramamiento del Espíritu Santo. Oremos y oremos sin cesar por el derramamiento de la lluvia tardía. Que el trabajo pueda ser terminado y que podamos muy pronto encontrarnos con Jesús. Hermanos, frente al temor del coronavirus, tenemos que recordar que aunque el enemigo siempre, siempre va a sembrar traumas, miedo, terror, ansiedad, pánico, que aunque el futuro nos parezca incierto, que aunque hayan, en algunos momentos, flaqueemos y preguntemos, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué murió tal persona? ¿Por qué? Tenemos que recordar que el Dios es todopoderoso, que Él está en control, que Él es quien nos ayuda y nos acompaña en las tribulaciones. Cuando estamos abatidos, Él nos acompaña. Donde quiera que vayamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Eso es lo que dice el último versículo que leímos. Dios está con nosotros, busquémoslo a Él y hagamos caso de lo que nos están pidiendo, cuidémonos, cuiden a los demás. Y recuerden, el coronavirus, si llega a una superficie o llega a algún lugar, puede durar de tres horas a setenta y dos horas. Si nadie los toca, no se activa, pero cuando llega a la mucosa humana, entonces sí se activa. Entonces, si busca un receptor ACE2 y se une a ese receptor y un coronavirus puede dar cien mil copias, esas cien mil copias pueden dañar a cada célula de nuestro organismo. Por lo tanto, tratemos de evitar que el coronavirus llegue a nuestro cuerpo, que llegue al cuerpo humano. Tratemos de cuidarnos y cuidar a los demás y sobre todo, cuidemos nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo y aferrados de las manos de Jesús, vamos a salir triunfante. si por alguna razón alguno de nuestros seres queridos ya pasó al descanso, hay un versículo más que me gustaría decir y está en Salmo 116, 15. Agradable es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Al principio me pareció raro, pero este versículo nos enseña tres cosas muy importantes. La persona que muere y que muere en el Señor descansa, no más sufrimiento, esta persona ya no va a tener sufrimiento y esta persona resucitará en el día de Jesús, en el día cuando todos podemos reencontrarnos con Él. Preparémonos para poder encontrarnos con Jesús y reencontrarnos con nuestros seres amados. Gracias, hermano. Gracias, a la doctora Justy por este tema. Vamos a continuar con un diálogo en esta ocasión usando a la misma doctora y al doctor Bendezu que está con nosotros, a pedirle que venga acá al frente y vamos a participar de una, de algunas preguntas que ellos saben mejor, ¿verdad?, que nos pueden orientar y podemos discutir en estos minutos que tenemos todavía para compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a poner aquí Justy en medio. doctor, véngase para acá, aquí cerca de mí, para que lo vea la cámara. No, no, yo ahorita los dejo ustedes aquí. Las preguntas tal vez en esta noche serían, hoy en día nosotros tenemos que usar máscara, ¿verdad? cuando entra uno a un banco pues entra con el mascarado, ¿verdad? Y uno se ve raro y todo, pero en todos los bancos, en muchas tiendas hay que usar máscaras para entrar aquí. Casi en la calle y caminando no se usa, pero ya cuando uno va a contacto con gente se usa. Ustedes me van a explicar, se van a quedar platicando qué tipo de máscaras hay que usar, qué es importante de lavarse, de limpiarse, cuándo usar los guantes, cuándo uno, ¿qué es aquí doctor? Ah, traiga su máscara, sí, y traigan la de sí, ya me dejaron solo aquí. Bueno, y entonces lo que queremos es que ellos nos expliquen, ¿verdad? porque ellos son más letrados en la salud y pueden explicarnos un poco y también que nos salen un poco de la alimentación, saben que hoy en día aquí en Estados Unidos han cerrado o cerraron totalmente varios lugares donde procesan carne y en los lugares de donde venden hamburguesas, pues no hay esa hamburguesa que tiene mucha carne porque no hay carne y varias tiendas no hay carne. Bueno, pues qué bendición por un lado, ¿verdad? pero quiero que ustedes me hablen de ese tipo de máscara, de esas cosas y también acerca de la alimentación que podemos estar teniendo en estos días, ¿verdad? Así que aquí se los dejo. Bueno, hay diferentes tipos de máscara o mascarilla, la mía es quizás la más simple, es de algodón, está preparada con mucho amor y la uso solamente cuando salgo realmente, por supuesto aquí no la estamos dando, pero sí, la cargo para todos los lados, además me acompaña este plasquito donde la desinfecto a cada rato y donde me desinfecto yo también, pero el doctor carga una máscara mucho mejor. sí, lo normal es lo que han avisado, lo que se ha comunicado la máscara N95, lo he estado usando por buen tiempo, pero cambié por una nueva, esta tiene un filtro que puede cambiarse y es lavable, ahí tengo, este es un filtro que puede entrar y sirve bastante para bastante tiempo, y lo chistoso es lo que viene de la China, mi hija lo consiguió de allá de la China, bueno, para qué sirven estas mascarillas, pues es protección, ya ve que tiene un filtro, puede hablar uno, puede respirar mejor y los gérmenes que puede tener uno o más bien la persona que está enfrente de uno puede tener el virus, porque nadie sabe quién lo puede tener, todos somos sospechosos, entonces eso nos protege y por supuesto como la como tiene acá la doctora Ayusti, este es un desinfectante, cargamos en el carro, ¿verdad?, cargamos en el carro, las damas en su bolsita, porque es muy necesario, mi esposa hizo, fabricó unas, ella misma, unas toallitas desinfectantes, así que yo lo uso en el carro, limpio cada vez que voy afuera al mercado, uso esas toallitas o también el gel que tenemos allí, es de mucha protección y lavarse las manos por supuesto y mantener cierta distancia, bueno, venimos acá nosotros porque ya nos conocemos, sabemos que somos, creo que estamos bien, y confiamos en eso, sin embargo afuera no se sabe con quién con quién se topa uno, a ir al mercado, a ir al banco, a cualquier, en cualquier situación es bueno, es bueno tener esa precaución de tener una máscara y en ocasiones con guantes, yo poco uso, tengo guantes pero poco los uso, pero es bueno también, hay muchas personas que usan ambas cosas, los guantes y las mascarillas por lo menos en los mercados, ¿verdad, hermana? Así es, bueno, yo no he ido realmente al mercado, soy la mayor en la casa así que todo me llevan allá, entonces no he tenido que ir al mercado, no he tenido que andar a diferentes lugares, por la casa donde vivo podemos salir a caminar guardando la distancia porque es muy importante que respiremos aire fresco, gracias a Dios pues hay un parque adelante entonces podemos hacer, es muy importante que sigamos los ocho remedios naturales, eso quiere decir que tenemos que respirar aire fresco, tomar líquido, que tenemos que tomar el sol, que tenemos que prepararnos especialmente como la nutrición como decía el pastor, ¿qué es lo que debemos de comer? Bueno, he escuchado de que no hay medicina ahora para el virus, no hay ningún antiviral, no se ha hecho vacunas, así que estamos a merced de este virus, sin embargo, la naturaleza a través de las frutas, de las verduras, de las legumbres, tiene gran poder para levantar el sistema inmunológico y aún personas mayores de edad se han contagiado pero no han manifestado los síntomas tan terribles que aquí la doctora Ayustia ha manifestado ¿por qué razón será? Porque muchos jóvenes se contagian y no tienen ningún problema pero son portadores. ¿Por cuánto tiempo estos jóvenes o estas personas que están contagiadas, asintomáticas, pueden estar contagiando a las demás personas? Desde el momento que se contagian puede pasar una semana y ellos no sienten ningún síntoma pero son portadores y a medida que ellos van y se contactan con cualquier persona mientras hablan, mientras tosen o mientras estornudan, ellos están pastando, están transmitiendo la enfermedad a otros y en una semana y puede que ellos no tengan ningún síntoma pero después de eso ya empiezan los síntomas. Algunos de ellos tienen el sistema inmunológico muy alto y pues le dicen como en España ole y se van, salen tranquilos pero otros sí se enferman, el peligro está cuando ellos van y contaminan a los demás y se encuentran con una persona que su sistema inmunológico está muy bajo y se va a enfermar mucho. He escuchado de que hoy día hay mucho temor y mucho temor que raiga en pánico. Es cierto que el temor mismo baja las defensas del organismo. Por supuesto que sí, el temor, el miedo baja las defensas del organismo, el pánico, esa incertidumbre baja las defensas del organismo, por eso es que nosotros, algunas personas dicen, ¿por qué los cristianos se portan así? ¿Qué es que son insensibles? No hermano, no somos insensibles, lo que pasa es que nosotros confiamos en un Dios porque paz no significa estar sin problemas, paz significa tener a Cristo y solucionar con él los problemas porque él nos da la victoria. Entonces, la tranquilidad, todas estas pruebas pongámoslas en las manos de Dios, él es todopoderoso para ayudarnos. Ahora, por supuesto, entrando ya en el terreno religioso, para mí es un muro de protección cuando yo leo la palabra de Dios dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Eso me levanta, mi Señor está conmigo y si está conmigo ¿quién contra nosotros? Y tiene la facultad de darnos paz, el Señor Jesús dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, no tengas miedo, no tengas temor y eso me inunde el corazón. Así es, y podemos seguir el ejemplo de los discípulos, cuando Jesús se fue, ellos habían pasado por una experiencia terrible, terrible, pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se congregaron, estudiaron la Biblia, estudiaron las Escrituras y ellos oraron y cuando estaban en eso se dieron cuenta de que ellos habían, tenían que pedir perdón, hicieron como un lavado de conciencia y estuvieron preparados para recibir el Espíritu Santo y es lo que en los 100 días de oración se está pidiendo, que podamos tener la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo para poder ver a Jesús. Amén. Yo creo que para concluir debemos dejar este mensaje, de verdad, que es muy interesante, copiar la vida del Señor Jesús. Él estaba lleno de paz, a pesar de que era perseguido, siempre tenía paz y debemos, dice el Espíritu profecía, apoderarnos del carácter del Señor Jesús. ¿Cómo lo hacemos eso? Estudiando a través de los evangelios, orando bastante, constantemente, verdad, y también comunicando a otros esta verdad. Yo creo que eso nos mantiene firmes y mantiene firmes en cada, en cada hogar que es ahora la iglesia y en cada hogar que nos puede estar escuchando, porque esto es, se puede irse a diferentes lugares, a diferentes países que nos pueden estar escuchando. Así es. El pastor había mencionado que, ¿cuál es la alimentación? Las frutas, los vegetales, las verduras, entre más verde es mucho mejor. Comamos más vegetales, más frutas, respiremos aire libre, pero tratemos de comerlo más sencillo, pero muy saludable. No olvidemos que tenemos que tomar agua y en este caso, con el coronavirus, tomar bastante los tecitos que pueden ayudarnos a mantener un pH alcalino de nuestro cuerpo para que el virus no pueda resistir, no pueda resistir. Recordemos que el virus no es un ser viviente, simplemente es una molécula que se puede activar. Entonces, evitemos que ese virus se active. Yo, personalmente, quizás, comparta esto con el público, con mis hermanos que están en las casas. Hace años que hago lo que se llama el jugo verde. Mi esposa antes iba en muchas ocasiones por problemas estomacales, gases, molestias, dolor, por años. Y le daban una medicina y otra medicina y otra medicina y no se curaba. Bueno, íbamos al Perú y se enfermaba, le echaba la culpa a la comida, perdón, le echaba la culpa al agua, ¿verdad? Y estamos tomando como siete, ocho años, todos los días hago el jugo verde, más o menos cuatro o cinco veces por semana. Y ahora hemos ido al Perú dos o tres veces, no nos hemos enfermado del estómago, ella está bien del estómago, estamos bien de todo, gracias a Dios no tenemos ningún problema articular ni dolor. Entonces, quizás les diga en qué consiste el jugo verde. El jugo verde lo hacemos en un aparato de… Extractor. Extractor, gracias. Por un extractor, entonces le echamos allí, le echamos el apio, le echamos un… es verde, porque todo es verde, una manzana verde, le exprimimos un limón, una hoja o dos hojas de kale, también un pepino, la mitad de un pepino, y yo particularmente para mí, le echo, porque a mis señoras no le gusta, le echo turmeric, una raíz, el ginger root y cuatro ajos de dientes, de dientes de ajos, y no sabe tan bien, pero es excelente, el pH lo levanta, alcalino, todo eso es alcalino. Otra de las cosas que le van al pH, además del ajo, es la cebolla, la cebolla, el limón, el jengibre, así que para los ecuatorianos ya saben lo que es un encebollado, pero un encebollado solamente de cebollita, cortadas en rodajas, con salsita, y con limón, si quiere le pone un poquito de perejil o de cilantro, y eso se lo puede comer como que si fuera espagueti, delicioso. Otra de las cosas que pueden hacer para alcalinizar es solamente agüita con sal, y le va a ayudar muchísimo, y hacer gárgaras con agüita con sal. Esperamos que estos consejos les ayuden en algo, si es un poquito que les ayuda, ya lo hicimos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, algo quería decirle, estos son consejos que nosotros hemos hecho, usted busca a su médico y su médico es el que va a darle las indicaciones, nosotros simplemente estamos dando nuestra experiencia y como médicos retirados solamente podemos dar consejos a ustedes. Lo que hemos hablado de esto, de los jugos verdes, generalmente los médicos no lo hacemos, ¿no? Lo hacemos con los medicinos. En casa sí lo hacemos, en casa sí lo hacemos, y tenemos el kale y los limones y el cilantro y el perejil, lo tengo en casa, también el ginger, o sea, lo tenemos en la casa, así que puedo ir al jardín, traerlo, licuarlo y tomarlo, muy sabroso. Buenas noches, que el Señor los bendiga a todos. Gracias, muy amable, yo creo que no hay más que agregar, vamos a cantar el último canto, todas las promesas para despedirnos y vamos a pedirle al doctor Bendezú que él tenga la última oración y entonces despedimos y le hacemos a la doctora por su participación el día de hoy y bueno, ya que ustedes van a ver la mayoría del programa grabado, deseamos que estos consejos les vayan a servir grandemente y podamos ponerlos en práctica. Hay muchos consejos que van a salir, muchos expertos de, ahora todos somos expertos del coronavirus, ¿verdad? Pero pues como no hay una cura, pues todos vamos a seguir así hasta que se encuentre algo. Vamos a cantar despidiéndonos con este canto todas las promesas, porque todos tenemos promesas que el Señor nos ha dado. todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe mientras luche aquí buscando yo su luz siempre en sus promesas confiaré todas las promesas todas las promesas del Señor ha dado grandes fieles todas las promesas que el Señor siempre confiaré todas las promesas para el hombre fiel el Señor por su palabra cumplirá y confiado sé que para siempre en él dulce paz mi vida gozará todas las promesas todas las promesas que el Señor ha dado grandes fieles en ellas yo por siempre confiaré todas las promesas que el Señor será cosa y fuerza en nuestra vida tierra renal que ella se en la dura el himno sostendrá y de un par podremos sobre el mar grandes fieles todas las promesas que el Señor ha dado grandes fieles en ellas yo por siempre confiaré oremos bendito Padre celestial que gozo y alegría es compartir tu nombre porque tu nombre es bendito tu nombre tiene poder Señor gracias por Cristo Jesús que nos diste para que él muriera en la cruz por nosotros gracias por su sangre bendita que tiene la potestad de limpiar nuestros pecados Señor en estos tiempos angustiosos en que estamos viviendo permite Señor que tú pongas paz en los corazones de aquellas personas que por alguna razón están sufriendo de esta pandemia permite Señor que tú pongas un sello de protección sobre cada hogar que está escuchando en estos momentos que tú Señor los protejas y que tus sangres benditos estén al lado de cada uno perdona nuestras faltas y acompáñanos Señor siempre en los méritos de Cristo Jesús Amén Dios les bendiga Amén 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 Gracias.